Y pues, quiero aprovechar también, en esta ocasión quiero dirigirme a un compañero concejal, representante de corregimiento, y quien en días pasados posteaba en un video en sus redes sociales refiriéndose a Panamá Norte como un gran potencial. Y es cierto que Panamá Norte es un gran potencial, porque es un gran potencial. Y nosotros que somos de esa área sabemos lo que tenemos en Panamá Norte. Y en este video decía que Chilibre era un corregimiento donde no producía agua y no la tiene. Pero yo quiero que este concejal sepa y que me permita recordarle que bajo la administración donde él fue parte, no se le pudo poner atención ni se tramitó esta problemática. Es más, nosotros en esta administración llevamos un 50% de organización con las comunidades, de organización con el IDAM, con el gobierno y la Junta Comunal, para poder llevarle respuesta a la comunidad. No es solamente hablar en un video o en unas redes, decir lo que he pensado hacer cuando estuviste en un puesto y no pudiste hacerlo. Quiero también refrescarle la memoria al compañero, porque desgraciadamente nosotros en Chilibre hemos sido afectados por el revanchismo político entre miembros de un mismo partido. Y pues, desgraciadamente, él pertenece a ese colectivo. Y esta pelea de líderes nos llevó a que el IPT técnico Chilibre no se le pudiera refrendar la ampliación, la rehabilitación y esto impulsaba a la juventud, que ahora tanto este compañero quiere asumir a sus filas, diciendo que él es el que puede llevar a cabo la juventud y llevarle provecho. Y no prestó atención en la administración pasada. Le recuerdo que el problema de agua en Chilibre tiene más de 60 años. Y nosotros, en tres años de administración, hemos logrado un 50% de avance. No es en politiquería barata que se va a hacer un trabajo. Yo estoy segura, pero bien segura, que el corregimiento del compañero, hay suficientes necesidades y respuestas que él puede darles a sus habitantes. De hecho, le recomiendo al compañero que se enfoque en terminar su gestión. Es responsabilidad de terminar su gestión. Resulta fácil ver la paja en el ojo ajeno y muy difícil ver la viga que él tiene en la suya. Si sus pretensiones es ser candidato a alcalde capitalino, esto yo le pediría por favor que procure una contienda digna, transparente, clara, sin hacer politiquería barata, hablando mal y negativamente de los concejales y sus compañeros y los gobiernos locales. Y mentiras gestionadas en su propia imaginación. No olvide que usted fue secretario general de la Alcaldía de Panamá. Y no recuerde haberlo visto mostrar tanta gallardía en su gestión. Y menos hacer auditoría cuando se hacían las campañas y se nombraba personal en el municipio de Panamá. Soy una mujer y una dama. Y le invito que se comporte como un caballero cuando vaya a los corregimientos ajenos. Y mucho más, le invito a que sea un estadista y no un politiquero. El estadista piensa en el futuro de su gente. El politiquero piensa en la campaña política solamente. Es para mí un honor ser la representante del corregimiento de Chilibre. Y conocer cada una de sus necesidades. Y no es el que me va a enseñar a mí a ver cuál es la que tiene. Que tengan un buen día, compañeros. Gracias.